además eres una mujer sexy y entonces yo me imagino que a raíz de este tipo de personajes vienen las propuestas de hacer fotografías al natural exacto y qué te decide si los voy a hacer yo te vi en la película de fernando colunga y de ladrón que roba al ladrón cuerpazo abdomen muy bien entonces qué te anima a decir pues sí sí lo voy a hacer y qué es lo que opinan tus cariños más cercanos y no sé si tenés novio en ese momento cuando hiciste h extremo h extremo y playboy si no no tenía no tenía novio bueno la propuesta evidentemente la propuesta económica era buena y luego cuando consulte con mi familia con mi papá no porque mi papá es muy reservado si el caso de grava así muy integrada en su pensamiento en su acción este pues acercarme con mi mamá mi mamá era mi compinche era la que me apoyaba aunque en un principio tuvimos muchos problemas cuando se dieron cuenta que había resultados el tiré y las novelas y demás entonces ya bien vino el apoyo total y cuando le cuento a mi mamá que voy a hacer esta revista me dice bien hija bien sólo cobra bien si lo quieres hacer hazlo pero cóbrales cóbrales bien yo sí pues estaba bastante bien remunerada la propuesta y acepté y me gusta fíjate me gusta creo que mi carrera entera ha ido muy de la mano con con la sensualidad con el desnudo hecho desnudo en teatro que es complicado el desnudo en teatro es complicado eso hicimos en en miami 4x con david cepeda con ybelín giro y un ex novio que tenía un ex menudo hicimos esa hice pues revistas y cine después te acuerdas el tigre y se asesino en serio con jesús ocho a que también había unas escenas de desnudo y jamás peleaba con ello o sea tendemos mucho a satanizar algo tan hermoso tan natural y tan hermoso no que lo depende también la forma en que lo hagas no hay hay posiciones ahí hay un lenguaje corporal este que hay que saber manejar yo si te das cuenta mis fotos no son vulgar no son vulgares en el tono este que o sea obviamente incitan a la sensualidad al sexo demás pero no te estoy invitando a o sea mi cara no te lo está diciendo mi cuerpo tampoco te lo está diciendo son son posiciones bonitas este trabajadas pensadas no y voy muy con eso entonces me gustó al verme si recuerdo cuando era niña que veía yo estas portadas aunque yo no me veía como actriz ni mucho menos yo decía que hermoso maquillaje que hermoso verte así mira ese peinado yo era fan de talía no de chiquita era muy muy fan de talía fue también mucho y una gran inspiración musical para para mí todo de repente veía las portadas de de bibi gaitán hermosísima también con ese cuerpo ese maquillaje esas cejas y los dos yo sea guau pero lo veía tan lejano y de repente ya en la carrera verlo es es para mí un gran honor es un orgullo poder pensar que en el futuro a mis nietos les voy a decir miren mis amores vean vean a la abuela como estaba la abuela aparte de que pues siempre me he cuidado afortunadamente no no tengo problemas de peso este como lo que quieras no me cuido en la persona que es lo que más te gusta comer tacos soy taquera a morir aunque era morir soy muy taquera pero hago ejercicio entonces mi cuerpo como empecé muy pequeñita desde los 6 y 7 años hacer ejercicio de alto rendimiento de competencia pues mi metabolismo es rápido él él aprendió a trabajar así entonces este puedo comer lo que quiera y a lo mejor si me descuido un poquito notó no algo pero inmediatamente nada más me cuido y a los tres días ya estoy sabes entonces eso es una bendición porque a mí me encanta comer me encanta ahora bien hablando de las cirugías tú eres partidaria claro y entonces pusiste que te ibas a operar los glúteos y pero pusiste una frase como de buscada aquí en su cuerpo no si no no recuerdo cuál pero pero sí fíjate que cuando estuve viviendo en colombia que fui a trabajar bueno estuve en telemundo después de televisa me fui a telemundo y de telemundo me fui a rete y estuve viviendo en colombia un tiempo con los puntos del acentito de parceras tengo un acento raro de un acento de latino como que todo viví muchos años en miami viví en colombia el papá de mi hija era venezolano entonces estaba como si es una cuestión como de oído sabes y yo no yo no lo detecto pero me lo dicen mucho bueno el tema es que estando en colombia pues allá tú sabes que es cultural no toda la cuestión cirugía y estética y demás y yo estaba mucho más delgadita que ahora y nunca nunca estuve desnalgadilla pero yo yo quería no yo quería aquí los los senos este en televisa me me mandó cuando estaba en televisa me llevaron me mandaron un excelente doctor garzón y me hice cirugía en los senos y y ya estando en hacer que ver una armonía la verdad es que no estaba desbalanceada o sea estaba bastante bien o sea bastante bien entonces pero pero estaba como de moda ya y siempre ha estado de moda ya en en colombia y de repente las veces entonces las colombia son una parte son guapísimas súper cachondas pues súper arregladas no es los cuerpos yo quiero yo quiero pero en ese entonces en ese entonces las prótesis este no no se veían bonitas se veían muy fake entonces no me hice nada si fui con un cirujano me vio y me dijo estás muy bien dice si ponemos prótesis a lo mejor no te va a quedar también porque no se ven naturales y si hacemos esta cuestión de sacarte grasita y colocarla no tienes me dice y lo y lo poquito que te saque no se va a notar entonces quédate así me dijo no te preocupes te ves muy bien ok y ahí se quedó el tema y hace como dos años mi representante me dijo oye tengo un excelente cirujano ha trabajado con tal 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 y está interesado en la inquietud claro me está interesado en hacer un intercambio contigo como que en ese entonces lo pensé y me arrepentí no y como que siguió insistiendo ya lo fui a visitar dije porque no no pagué un peso todo estuvo súper bien el trabajo del cirujano bastante bueno bastante reconocido francisco pérez y y me animé mira y bueno no duele horrible si la recuperación es es no si es terrible de entrada te tienes que aventar un mes sin poder sentarte obviamente como mes medio sin sentarte no ya más tienes que dormir este boca abajo entonces es pero por donde abren para poder a bueno entre las pompillas este masas a viajito bueno tratando que no se note sin llegar a no este te hacen una una abiertita de tres centímetros pequeñita de tres centímetros que ahora o sea si te ves obviamente si me dio a ver tantito se alcanza a ver la cicatriz pero si no no hay bueno pero eso solamente no 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 es lo que menos me importa mi amor con chanacar y hay unas muy buenas y te lo colocan aquí es que esta es la cuestión te lo colocan en medio del músculo porque si te lo colocan por arriba entonces es donde se ven deformes se tienden a caer o sea es que son pesadas se nota cañón de tres cuartos es cuando se nota de exactamente entonces este bueno te hacen escendidura el primer mes no te puedes sentar este como puedes parar el baño pues como puedas es bien complicado la verdad es que cuando ya estaba en ese en ese momento en ese momento dije no bueno de haber sabido capaz y mira que yo tengo el dolor del umbral el umbral del dolor muy alto era así de que no inventes y cuánto tiempo me falta no puedes hacer nada no puedes hacer nada y luego ya te empiezas a sentar entonces tienes que usar cojines no puedes hacer ejercicio y de hecho o sea con esa cirugía me hice el doctor si no haces ejercicio mejor no hagas glúteo mijo porque se pueden mover entonces este pues nada pasó ese mes y medio empezó a ver yo no felice super lo recomiendo super lo recomiendo siempre que vayas con un profesional exacto porque hay muchos casos no hay riesgo el mayor riesgo es una que que se te infecte la herida porque es una zona evidentemente este no muy limpia y dos que este como se llama que tu cuerpo la rechace que rechace la la prótesis y eso no sucedió entonces súper bien si hago ejercicio hago todo divina estoy feliz muy feliz sí eso es lo más importante sí y bueno iván como como eliges tus personajes o como los elegías antes y como los eliges ahora aunque bueno en la santonela a exacto sí bueno antes era era sí o sí no la fe en fatal era porque era lo único que había viene telemundo y me ofrece en el 2003 en 2002 me ofrecen irme a telemundo en su primer producción que fue la primera producción que ellos ya esté empezaron a hacer ellos mismos con un protagónico de ni de buena no entonces yo angustia de encima porque yo no me quería ir o sea aquí estaba la cuestión del cine a todo lo que daba en todas las revistas las portadas y que un montero y que el sex symbol y que no sé qué y que para allá para acá padrísimo no y me viene esta propuesta y voy con ejecutivos de televisa y pues les hablo de la propuesta y me dicen con los con los que me senté me dijeron no nos interesas o sea me dice eres guapísima eres muy calentosa pero no 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 me dicen no me interesa ni saber cuánto te están ofreciendo así me trataron horrible y dijiste pues sí le dije ok le dije bueno mira está bien que yo no 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 vengo a regatearse tampoco le dije no no vengo a darte números solamente quiero le dije quiero que me des una oportunidad de hacer un buen personaje dame una historia si antagónica o protagónica pero dámela quiero demostrarte yo sé que puedo yo soy actriz le dije este digo no me quiero ir porque creo en esta empresa creo en la proyección y por eso estoy aquí que pero si tú consideras que en este momento que es un gran momento para mí no no te sirve a ti me voy dije pero me vas a pedir que regrese y hoy te va a salir más caro y me salí me salí de la oficina con uno de la garganta llegué a en ese momento mi casa tu casa que ella no es mi casa y me fui de rodillas no me fui de rodillas a llorar y frustrada impresionante porque quería no y de repente me hablan de azteca fides velasco para ofrecerme una novela que fue un exitazo el exitazo de silvia navarro con yañez no yañez no pasa años basa años con basa años y me ofrecen esa esa novela pero yo ya había firmado con telemundo cuando me dicen eso y dije pues me voy y no pienso regresar yo decía adiós mundo adiós méxico se pierden de mí ya sabes frustradísima y firmó y me viene la propuesta de fides pero ya no ya yo estaba con maletas prácticamente hechas y fue una gran decisión hermosa porque me fue increíble fue una época de vida maravillosa de mucho éxito a nivel internacional me gané un premio como mejor actriz de novelas por una novela que se llama anita no te relajes era una comedia con jorge enrique abello que fue el protagonista de beti la fea la historia original la colombiana y tremendo actor hicimos un gran proyecto y con ese me gané mucho mucho cariño del público latinoamericano y de eeuu